Por la fecha cuarta del campeonato parnaense, el cuadro de Cerro Porteño fue hasta el campo de los Leones del Deportivo Boquerón en el kilómetro 10, quien levantó cabeza en la fecha y aprovechó su localía para ganar en la categoría reserva. En el primer avance, Alejandro Ríos encara la jugada por el sector izquierdo, cruza en el área y aparece empujando su goleador, Eder Soto para abrir el placar de juego para el Deportivo Boquerón, quien tuvo otra chance en el remate de Ríos que disparó muy alto, pero nuevamente Alejandro Ríos aparece de cabeza acomodando el pase en el área para que Eder Soto definiera ante la salida del portero para convertir de esa manera el 2 a 0 transitorio para el Deportivo Boquerón. Cerro trató de arrimar peligro en un tiro libre, pero el portero de Boquerón estuvo bien atento para desviar ese férico al córner. En el segundo tiempo, en un desborde del albiverde, cruzan en el área leférico y Mateo Duarte de cabeza conecta el gol, donde el portero no contiene y anota el 3 a 0 del albiverde. Cerro buscó su ocasión, pero otra vez el portero estuvo impecable para tapar el remate y el Deportivo Boquerón mantuvo su intensidad generando situaciones que no pudo aprovechar, dejando el placar con el 3 a 0 definitivo de este compromiso de juego. Sí, en las 3 fechas anteriores tuvimos muchos problemas, pero gracias a eso en las prácticas pudimos ir mejorando, corrigiendo nuestros errores y hoy se vio el resultado, pudimos jugar tranquilamente y aprovechar nuestra oportunidad para marcar el gol. De alguna manera buscaste tu segundo gol, pero no se perdió. Sí, pero bueno, estoy contento porque aunque sea uno dice y nuestro equipo salió victorioso, por eso estoy feliz, contento con los compañeros. ¿Tienes que recuperar esos puntos perdidos de alguna manera para pelear? Sí, sí, vamos a ir mejorando mucho más de lo que estamos y tratar de ganar todos los partidos que se vengan. Sí, primeramente darle gracias a Dios por el triunfo, por los goles y por todos los compañeros que pusieron en garra y sacamos un resultado positivo. ¿Han decidido recuperar aquellos puntos perdidos? Sí, esta semana practicaré de la misma forma para llegar bien al próximo compromiso. Listo, suerte. Dale, gracias. En la categoría principal entre el Deportivo Boquerón y Cerro Porteño de Presidente Franco, donde el local impuso su fútbol tratando de abrir el placar, el Pitu Benítez lanza del área y de cabeza conecta a Celso Romero y ese férico que pasó muy cerca en el primer intento de la verde. En otra llegada, Celso Romero genera fútbol por izquierda, lanza del área para el ingreso del escano que de cabeza trata de colocar y Pícoro toca y el portero Mario Vargas salva del ángulo ese férico e iba al gol. En otra chance, otra vez Ricardo Lescano mete del medio el esférico y Rodrigo Pícoro de primera patea muy alto perdiendo su chance. Cerro Porteño salió de la presión e imprimió la contra junto a Celso Alguiar. Quien se metió en el área abriendo el pase para Cañete, toca para que Rique Espínola, donde le cometen la falta en el área y el árbitro cobra la pena máxima y se encargó de ejecutar Carlos Chávez, convirtiendo de esta manera para abrir el placar con el 1-0 transitorio de la visita. Boquerón fue arriba pero no tuvo la fortuna en finalizar sus acciones al gol. Cerro casi marca y Carlos Amudio salva la ocasión, donde Cerro tuvo su chance cerrando la primera fracción con la ventaja del 1-0 transitorio. En el complemento de juego, Boquerón llega junto a Marcio Caballero, toca para Celso Romero y este remata muy despacio, conteniendo así el portero de Cerro Porteño. Pero Celso se tomó la revancha en una jugada de pelota parada, donde el mago Hugo Bogado lanza el esférico y Celso Romero de cabeza colocan uno de los palos para empatar el juego para el deportivo Boquerón para el 1-1. En otra chance, desde un tiro de esquina, Bogado lanza en el área y otra vez el portero. Talvó la situación. Boquerón fue incisivo arriba pero no pudo aprovechar sus acciones y Vargas tuvo una tarde impecable tapando los remates que iban al gol. En la postrimería del partido, Cerro tuvo su ocasión donde Edgar Benítez salvó, desviando el esférico, cerrando de esta manera con la paridad de juego del 1-1 en este encuentro de juego entre Boquerón y Cerro Porteño. Sonza incisió bastante, de una manera un punto también sirve para el equipo ir sumando. Un partido bastante complicado que no se pudo quitar las chances. De una manera tenía un portero también que prácticamente tapó todo. Sí, así mismo creo que el equipo de Cerro Porteño, el presidente Franco, creo que pusieron de ellos. Creo que nosotros mantuvimos el equilibrio de cada uno del equipo. Y bueno, ahora hay que trabajar para esta semana para que llegue ya el otro compromiso. Sí, ¿es consciente de que no va a ser fácil este campeonato? ¿Se nota de que hay equipos bastante fortes? Sí, creo que cada equipo se está poniendo al máximo nivel. Creo que nosotros estamos bien, no desgastamos mucho. Los compañeros pusieron acá uno de ellos. Creo que el equipo, el contrario, pusieron el máximo nivel también. Y bueno, ahora recién empieza esto, a trabajar así para poder llegar bien para el próximo encuentro. Yo creo que Gustavo Peralta, lo que ha sido la justa, creo que bastante, digamos, bastante friccionado por lo que fue, los dos equipos propusieron. De una manera, Cerro también tuvo sus chances y también el Deportivo Boquerón. Sí, así mismo como dijiste, es un partido muy trabado, pues. Sabíamos que el partido iba a ser así porque el equipo de Boquerón es uno de los equipos de Campo Donal, digamos. Como verdad, nosotros somos un grupo de jóvenes que la mayoría tienen 15, 16 años y vinimos mentalizados que ese ha sido partido. Y gracias a Dios se nos dio, llevamos un buen empate. Con salvador de victoria, como se dice, pero vamos a seguir trabajando para mejorar más con los Miteis. ¿Y vos, ti mismo, por parte, llevan esta impresión porque vas a trabajar en la semana? Sí, vamos a trabajar muy bien, vamos a trabajar tranquilos, vamos a pensar en el siguiente partido. Como nosotros hablamos siempre, partido tras partido, vamos a ir mejorando cada día y vamos a ir trabajando más para que estos Miteis. Y cada día se van a levantar sus rimas.